Tiene una apariencia firme y robusta, con un cuerpo grande y unas extremidades no demasiado altas, destaca su cabeza, bastante grande y redondeada respecto a otras razas, así causando miedo y terror. Pero no te dejes engañar con esas caras, el Rottweiler es uno de los perros más listos del mundo y actualmente es utilizado como perro de búsqueda, rescate, salvamento, perro guía y por supuesto por su carácter como perro guardián o policía. Hola mis amigos, amantes de los animales y antes de comenzar te quiero decir que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo por el canal y por supuesto activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Ahora si, comenzamos. Número 1 El Rottweiler es una raza canina de tipo molosoide, originaria de Alemania, aunque también fue usado en la antigua Roma. Al ser una raza de tipo moloso, su mordida es de 320 PSI, una cantidad muy alta y esto es por su gran cabeza, pero afortunadamente son animales que tienen muy buen carácter y temperamento. El Rottweiler se caracteriza por tener una apariencia que puede intimidar a más de uno. Número 2 De acuerdo con el estándar de FCI, el Rottweiler tiene buen carácter, es obediente y dócil, también tiene una gran lucidez mental, al contrario de lo que han dicho muchos periodistas o personajes televisivos que han hablado en contra de este tipo de razas. El American Kennel Club señaló que es básicamente un perro tranquilo, seguro y valiente, con una frialdad segura de sí misma que no se presta a las amistades inmediatas e indiscriminadas. Número 3 El Rottweiler es considerado un perro de raza peligrosa y es necesario en algunos países tener una licencia especial para tenerlo en el hogar, aquí les dejo un video para que vean como todo el mundo corre peligro al lado de un Rottweiler. Número 4 Necesita a un líder firme y dominante para entrenar a esta poderosa raza. El Rottweiler es extremadamente inteligente y se destaca en muchos deportes y competencias, pero puede llegar a ser muy testarudo, por lo que se te recomienda que lo lleves con un entrenador a clases de obediencia y un entrenamiento especial no apto para principiantes del terreno canino. Es importante impartir esta educación desde que son cachorros. Número 5 Son una raza relativamente saludable, pero no dejan de tener algunos trastornos típicos de perros grandes, como puede ser la displasia de cadera. Además, los Rottweilers tienen tendencia a la obesidad y se han registrado algunos casos de muerte por cáncer. También hay casos de osteocondritis disecante, una enfermedad que se manifiesta en las articulaciones de los hombros, causada por la rápida velocidad de crecimiento de la raza. También son comunes los problemas oculares. Número 6 Los Rottweilers viven en un promedio de 10 a 12 años. Claro, si tiene los cuidados correctos, ejercicio y una alimentación correcta, puede vivir unos años más. Número 7 Necesita actividad y largas caminatas para mantener fuerte su musculatura y evitar problemas de articulaciones. Además, si no quieres ver a tu peludo por ahí rompiendo todo lo que ve en casa, necesitas salir dos veces al día, durante unos 20 o 30 minutos. Si tu perro es muy activo, necesitará una buena dosis de ejercicio diario. Número 8 Los inicios de esta raza se remontan en la época de los romanos, donde los perros molosos eran usados como perros guardianes y de pastoreo. Fue en esta pequeña ciudad de Alemania llamada Rottweil, donde estos perros molosos se mezclaron con los canales del lugar, dando lugar al Rottweiler que hoy en día conocemos. El Rottweiler que hoy conocemos es un cruce entre estas razas de perros viajeros y protectores, también algunos animales que poseían las tropas romanas así como perros de la zona, y algunas otras razas identificadas como Bullen Baser. Si el video te está gustando te invito a que dejes tu like y si eres nuevo, suscríbete. Número 9 Probablemente creas que estos perros no sueltan pelo, pero la verdad es que tienen dos capas diferentes, una capa externa y la anilla interna. El pelo de la capa externa es medio largo, duro y espeso. La anilla interna no debe sobresalir del pelo externo. En los miembros posteriores, el pelo es un poco más largo. Un cuidado fundamental para tu Rottweiler es el cepillado de su pelaje, aunque no necesitas hacerlo diario, merece la pena que una vez por semana cepille su capa superior para eliminar el pelo muerto. Número 10 Su color habitual es negro brillante con tonos rojizos. Normalmente el Rottweiler puede tener tres tipos de colores como el negro, bronceado y caoba. Número 11 En cuanto a la relación con otros perros, la raza Rottweiler es muy dominante. El macho lo es más que la hembra. Suelen ser agresivos con otros perros, pero con un buen entrenamiento desde cachorros se puede evitar un comportamiento de este tipo. Al igual es recomendable que desde cachorro se socialice con otros perros. Número 12 El Rottweiler es muy glotón y por supuesto, dependiendo de su edad y de las actividades que realice, puede llegar a comer entre 2 y 5 kilos a la semana. Así es que, si piensas tener un Rottweiler, recuerda que tu cartera debe estar llena. Como habrán comprobado, el Rottweiler como cualquier otro perro debe ser educado y entrenado adecuadamente, para evitar situaciones de peligrosidad que vienen impuestas por su gran tamaño y por su falta de educación social. No te olvides que el Rottweiler es muy protector y está dispuesto a dar la vida por ti. Gracias por ver el video.